Hola telecos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre radiofisión, específicamente sobre las radios YASU. Vamos a armar un pequeño laboratorio para hacer el famoso modo MARS, el cual nos va a permitir ampliar nuestro rango de frecuencia en nuestras radios YASU, o poder transmitir en un espectro de frecuencia que por defecto traen bloqueadas, como por ejemplo el MARS, el CAP o el GMRS, que no nos permite hacer transmisiones porque la radio por defecto viene con un bloqueo. Para ese bloqueo vamos a hacer una intervención en nuestras radios para que podamos liberar y sacarle todo el potencial necesario que queremos. Vamos a poder transmitir en bandas fuera de la radioafición, como también en bandas de la radioafición. Así que, si quieres ver este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y vamos a ver de qué se trata. Muy bien telecos, aquí ya podemos ver más o menos de qué se trata YASU MARS MODIFICATION, es una modificación de las YASU que podemos realizar tanto en la FT3DDR, FT3DR, FT5R, la FT70DR, en donde podemos hacer la modificación de su ampliación de frecuencia. Aquí podemos ver esta página que se la voy a dejar en la descripción, donde podemos ver todo lo que nos va a permitir hacer esta modificación, ¿cierto? Nos va a permitir abrir la frecuencia de transmisión. Acá dice que la modificación de modo MARS, que es una YASU, puede ser la que les mencione, agrega frecuencias fuera de las bandas de radioafición. Esas frecuencias son usadas por MARS y CAPS operators, ¿cierto? Operadores de estas frecuencias. ¿Pero qué es MARS y CAPS? Es un servicio de radio auxiliar militar y el CAPS vendría a ser la patrulla civil aérea. Son frecuencias que no se utilizan en el aspecto de radioafición. Son utilizadas en eventos de emergencia, ¿cierto? O recuperaciones de búsqueda y rescate. ¿Por qué de cierta forma es importante tener abierta esta radio? Hay muchos de ustedes, de los radioaficionados, que participan de ONGs, que son de emergencia, ¿cierto? Hay bomberos, incluso, meteos en el mundo de la radioafición. Y creo que una modificación como esta en una radio tan importante es súper, súper bueno tenerla lista para trabajar en estas frecuencias. No solamente vas a poder trabajar en el MARS ni en el CAP, sino que también vas a poder operar en las GMRS, ¿cierto? Que son las frecuencias de las radios familiares o de las frecuencias libres. Esta modificación es súper simple, pero hay que tener bastante cuidado al hacerla. Como podemos ver acá, nos indica que dentro de la radio tenemos una apertura donde podemos acceder a una resistencia marcada como 0, 0, 0, que es la que vemos ahí. Si nosotros vemos la radio, por ejemplo, la 3Δ, podemos ver que tenemos la resistencia en este lugar. Ya destapamos la tapa, ¿cierto?, de protección, que es para el polvo, básicamente. Y podemos observar que tenemos al interior la resistencia. Como podemos ver, esta soldada es bastante pequeña, ¿cierto? También podemos hacer la observación de la misma resistencia en una FT5DR, como podemos ver acá. También está al interior y es bastante pequeña. Así que lo importante es tener un buen pulso y un buen cautín para realizar esta modificación. Básicamente, la modificación consiste en retirar esta resistencia para que la radio ya tenga su modificación a bien, ¿cierto? Así que básicamente es eso. Es súper rápido, como les digo, y solo necesitas tener los siguientes elementos. Bien, amigos, antes de hacer cualquier modificación, obviamente tengo que mostrarles por qué no funciona. O la radio, ¿qué es lo que no hace con el modo Mars? Aquí tengo la resistencia, todavía está instalada, no la he retirado, aquí la podemos ver. Cuando nosotros queremos hacer alguna transmisión en una frecuencia fuera de la banda, por ejemplo, aquí le puse una al azar, 700 MHz, aparece un error. Error, si me voy, por ejemplo, a una frecuencia que tengo acá, como GMRS, ¿cierto? O los 4, 6, 7, 6, 12, 50. Al hacer PTT, no me va a permitir, pero sí la radio me va a permitir recepcionar. Como por ejemplo, la TIT radio, viene abierta ya, por un tema de, yo creo que por un tema más de reglamentación, ya eso viene con sus restricciones. Pero esta radio, que viene con la frecuencia liberada por software, porque si esta le hago una modificación a través de software por una combinación de teclas, también me bloquea las frecuencias. Eso no lo hemos visto, así que si quieren después les puedo hacer un pequeño video de cómo desbloquear o bloquear las frecuencias. Pero en fin, estamos hablando de ya eso. Ya eso, por ejemplo, si yo hago un PTT, me va a escuchar. Se dan cuenta, ahí me marca hasta la cola. Roll your beep. Hola, 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 hola. Se escucha súper saturado donde estoy cerca. Pero me permite transmitir, ¿cierto? Pero yo al hacer la transmisión, no me deja. Y es ahí donde tenemos el problema. Donde modo MARS nos va a ayudar a sacar esa frecuencia. Por ejemplo, otra frecuencia que esté fuera de la banda, por ejemplo, los 160, puede ser. Estoy poniendo frecuencias al azar. 160, error, no me permite hacer. Así que, básicamente, ese es el problema. Ahora, antes de hacer cualquier modificación en las radios, ya sea en esta o en esta FT3DR, vamos a recuperar la configuración. Es muy importante que aprovechemos la posibilidad de que esta radio nos permite poner una memoria SD. La que tenemos acá. Al ladito, ahí le puse una memoria. Una memoria micro SD. La instalamos. Y la radio nos va a reconocer la memoria en la pantalla. Con un logo de SD. Es importante que recuperemos la información porque cuando hagamos el modo MARS, cuando retiremos esa resistencia, se nos va a resetear la radio y va a quedar en cero. Así que, un procedimiento bastante simple. Con la memoria insertada, vamos a ir al menú SD Card. Vamos a ingresar. Y vamos a realizar el backup. Si la tarjeta está nueva, te recomiendo que vayas a format y le des formato. Para que la memoria quede en blanco. Quede dedicada solamente para la radio. Y en backup, tú vas a ir a backup. Le vas a dar OK. Y tiene las dos opciones. Escribir en la memoria, que es para recuperar todo lo que tiene la radio. Escribirla en la memoria. Y cuando ya queramos recuperar la radio completa, solamente le vamos a dar a read from ECD. Leer desde la memoria SD. Y ahí recuperamos todo lo que tenemos configurado. Así que, por ejemplo, yo voy a escribir lo que tengo en la radio. Le voy a dar a write to SD. Le vamos a escribir que sí. Y nos va a empezar a hacer la escritura en la memoria. Esperando. Completo. Completado. Ahí ya la memoria está escrita. Así que ya simplemente. Vamos a apagar la radio. Vamos a retirar la memoria. Por si acaso. Por precaución. Y vamos a retirar la memoria. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que le vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar una pinza. Vamos a necesitar la radio, por supuesto. Y un cautín. Les recomiendo que usen un cautín que te permita regular la temperatura. Como vamos a trabajar con componentes muy pequeños. Que es los típicos circuitos SMD. O la resistencia SMD. No necesitan un calor intenso. Entonces hay algunos cautín que no te regulan la temperatura. Y simplemente van, tú las enchufas, ¿cierto? Y te dan una temperatura fija. No sabemos qué temperatura tiene. Te recomiendo este cautín. Yo lo compré en AliExpress. Venía con un bolsito, ¿cierto? Con varios elementos. Pero te permite, a través de un display, controlar la temperatura. Es recomendable aproximadamente entre 300 y 350 grados. Empezar a realizar los trabajos de soldadura en los sistemas o los circuitos SMD. Es por un tema de protección para los equipos, para que no se te quemen. El calor puede ser muy intenso y puede pasar hacia la placa y puede dañarte algún componente. Así que es mejor prevenir. Y con estos botones podemos ir bajando la temperatura del cautín. Vamos a probar con 300. 300 grados. Como es un componente muy pequeñito. Tiene muy poquito estaño. Debería ser fácil y rápido poder retirarlo. Ya, hay que hacerlo con calma. No se va a acabar el mundo porque te demores. Lo importante es que si lo vas a hacer, lo hagas con calma y no te dañe el equipo. Esperemos que el cautín llegue a su temperatura. Podemos ir probando quizás con un poco de estaño. ¿Cierto? Para ver si ya empieza a hacer el trabajo de estaño. Y ahí ya está haciendo el trabajo de calentar. Así que vamos a empezar a probar. Vamos a empezar a probar. No tengo para limpiar la punta. Se lo voy a tratar de sacar con un poquito de este remover de estaño. Cuando estos están trabajando en placa, se aplica esta cinta de cobre y empieza a retirar directamente de la placa todo el estaño que tenga en el circuito. Necesito no tener estaño de sobra. Lo que yo necesito no es soldar, sino que vamos a calentar el componente para poder retirarlo. Y una pinza. ¿Para qué? Para que vayamos aplicando el calor y podamos hacer el retiro del componente. Aquí podemos ver que fue retirado el componente. Vamos a dejarle cautín aquí un ratito. A ver si puedo ajustar un poquito la cámara para que se logre ver. A ver si podemos hacer algún ajuste. Ahí está el componente. Si se dan cuenta es demasiado pequeño. Pero ese es el que hace el bloqueo de la radio. La resistencia. ¿Cierto? Con el triple cero. Resistencia cero 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 cero. Cero cero cero. Vamos a dejarla por ahí. Vamos a tomarla. Y la vamos a dejar guardada por ahí. Aquí. Podemos ver que ya quedó abierta la radio. Ya se pueden dar cuenta que... Vamos a poner un poquito de luz. Está fuera. ¿Cierto? La resistencia. Ya no está. Solamente quedó el espacio para poner una resistencia nueva. En caso de que queramos dejarla nuevamente bloqueada. ¿Cierto? Para que quede original. Pero ya está retirado. Ahora ¿Qué va a ocurrir? Cuando encendamos la radio. La radio va a volver en cero. Debería pedirnos que ingresemos nuestro cal sign nuevamente. Porque en el fondo cuando retiramos la resistencia. La radio queda por defecto. Vuelve a cero. Por eso es súper importante que... La información que tengan en la radio. La guarden para que no pierdan su code plug. Y ahí solamente es insertar la tarjeta. ¿Cierto? La cual como la retiramos. La insertamos. Acá ingresamos nuestro cal sign. ¿Cierto? Máximo 10 letras. Bueno, obviamente nuestro cal sign. O nuestro indicativo aquí por lo menos en Chile. Se compone de 6 o 5 dígitos. Hay unos que tienen 2 letritas. Y otros que tienen 3 letritas. Vamos a empezar entonces a escribir el indicativo. ¿Cierto? Vamos a escribir acá. Charly. Alfa. 2. Romeo. Delta. Papa. Indicativo. Le vamos a dar a banda. Que es para avanzar. Y empezamos. Aquí en hasta nuestro radio. Vamos a darnos cuenta que estamos sin nada. Sin ningún canal. Solo BFO. Nada de nada. Le voy a cambiar la batería porque está sin carga. Ahí está sin carga esa batería. La vamos a apagar. Para hacer las pruebas de transmisión porque se me va a bloquear la radio por batería. Ya sentimos de nuevo. Ahí está mi indicativo. Y vámonos a una frecuencia ya que estamos en BFO. 4, 6, 7, 612. Ahí estamos. Y aquí ya podemos transmitir. Si se dan cuenta. Ya no nos sale de error. Podemos transmitir en una frecuencia GRMS. Recepción. Y transmisión. Perfecto. Eso quiere decir que ya nuestra radio quedó habilitada para hacer uso de todas las demás frecuencias de MARS, CAP y GMRS. Entre otras que podemos obtener aquí con la radio. Bien, telecos. Bueno, como se dieron cuenta es un proceso bastante simple, bastante rápido. Hay que tener las precauciones de no dañar el equipo. Esta radio ya tiene hecho el modo MARS. Como podemos ver acá. Ya está sin su resistencia. De hecho, podemos ver que la radio puede transmitir sin problemas en la frecuencia. Por ejemplo, como estamos probando acá. Vamos a ir a modo BFO. Vamos a hacer la frecuencia 4, 6, 7, 612. 4, 6, 7, 612. 4, 6, 7, 612. Aquí me está fallando el STEP. Así que vamos a ir a menú. Vamos a ir a ajustar el STEP. STEP. Vamos a hacer un STEP de 6.25 para que podamos hacer el cambio de los canales de 12 MHz. Bueno, podemos hacer también corrido ahí, ya que estamos dentro del STEP. Y podemos hacer la transmisión. Esta radio que no permitía, ahora sí lo permite. Vamos a ir a Aro 4, 67, 612. Vamos a ir a BFO. Aro 4, 6, 7, 612. Transmisión. Hola, 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 hola. Todo acuplado. Y por acá, bueno, aquí está transmitiendo en digital. Tengo que cambiar el modo. modo a transmisión hola 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 eso telecos espero este vídeo les sirva lo puedan hacer con bastante cuidado bastante precaución con el calor emitido por el cautín eso es súper importante y bueno como se dieron cuenta es un laboratorio súper simple le voy a dejar en la descripción donde compré este cautín que es bastante bueno por lo menos en lo personal me ayuda bastante hacer varios trabajos y lo importante es que podemos regular la temperatura para que no dañemos los equipos no los quememos no le hagamos algún tipo de problema en las dos radios es exactamente el mismo procedimiento así que espero esto sea de su agrado telecos experimenten jueguen y diviértanse hagan radio y no las dañen chao chao que estén muy bien